muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo en nuestro curso de globoflexia si el curso que a todo el mundo le gusta esta vez vamos a hacer algo más tirado para la cocina o sea vamos a hacer un cupcake un cupcake o como se llame yo la verdad es que el inglés y yo nos llevamos fatal y vamos a utilizar varios tipos de globos voy a coger uno naranja voy a necesitar uno de color rosa medio de color verde y medio de color rojo y luego fuera parte si te ha estallado un globo y te queda pues algún cachito por ahí también lo vamos a utilizar así que nada un momentito y comenzamos ya estamos aquí de nuevo vamos a proceder al hinchado del globo normal y lo voy a hacer a pleno pulmón sí con fuerza con ganas y dedicación sin que comenzamos en este globo lo que vamos a hacer es nuestra técnica la manzana de modo que todavía no le vamos a cerrar y vamos a buscar cuando podemos coger el nudo deshinchando deshinchando me ha quedado así de pequeñito casi una parte ahora si atamos ya tenemos el nudo y para la técnica está ya sabéis meter el dedo sujetar el nudo aquí tirar para arriba y girar y ya sacarle el nudo perfecto y no sé si os acordáis de esto que lo teníamos de un globo estallado sin soltarlo a ver si veis cómo queda ahí se ve vamos a darle unas cuantas vueltas para que nos haga de tope no sé si se ve me parece que está muy muy avanzado así se ve lo que verá mejor ahora parece un donos perfecto ahí queda Apartamos Siguiente paso Vamos a hinchar el globo de color rosa Y vamos a dejar Cinco dedos De distancia del final ¿De acuerdo? Vamos a ver He dejado cinco dedos Bueno, una vez hinchado Vamos a Prodecer Estoy ahí que no, no El escenario nos lleva muy mal A proceder a hacer los dobleces Que nos hacen falta para hacer el cupcake este Primero, cinco dedos Salsicha Vamos a juntar este Con lo que acabamos de doblar Así en redondo El nudito Ya sabéis, por el medio Ahí viene escondidito Que no se nos vea Que quede esto Siguiente una pelota De unos dos dedos La siguiente vamos a hacer Diez dedos Cinco Y cinco Diez Por aquí También vamos a doblar Justo donde está la pelota Va quedando algo así Que veáis Vamos a cochar un poquito Siguiente Siguiente Otra pelota De dos dedos Siguiente Quince dedos Cinco Y cinco Diez Y ya llega Hasta el final Pues todo lo que nos queda Y aquí ya metemos Lo que nos sobra Le damos un par de vueltas Hacemos un nudo Ahí Bien ajustado Y todo esto Nos sobra Una, dos O tiráis fuerte Y arrancáis O bien Cogéis unas tijeras Y cortáis Vale Nos queda Algo como esto Miráis Miráis Esto para que sirve Luego Luego os digo para que sirve Esto yo lo guardo Que me sirve para otra cosa Que viene ahora Ahora Una vez que ya lo tengo hinchado Voy a coger El otro que tenía Voy a hacerle aquí arriba Un pequeño nudo Así El verde Voy a darle Un toque de hinchado No mucho Es un toque de Menos todavía Menos todavía Ya, suficiente Ahora sí Para que se mantenga Y ato Para que quede redondo Y no esté caído Siguiente Recupero el rojo Voy a juntar Los dos dudos estos Ahí queda Y ahora Vamos a hacer Pues la manzanita Lo que decíamos Apretamos el nudo Hasta que lo podamos coger Tengamos una buena medida Engancho todo a punto Aquí Tiro para abajo Con el dedo a corto Ahí lo tengo Pego el giro Saco el dedo Poco a poco Todo esto que me sobra Lo pincho Y hago el nudo Y hago el nudo Y hago el nudo Para que no se nos escape el aire Y como queda así tan feo Le tiro un poquito Para arriba Y no me descone Y esto Que se vea por abajo Cereza más chula De hecho es que Si la veis aquí Dan ganas de comer Y esto por abajo Siguiente Recuperamos el rosa Y esta parte de abajo Lo metemos Por el más pequeño Luego por el mediano Y al final Por el gran Así La pereza es la que sujeta Todo el conjunto Recuperamos nuestro donus Y esto Lo atamos A lo que nos había sobrado Lo echamos bien Lo echamos bien Y ya tenemos aquí Nuestro cupcake Original ¿Verdad? Como mola Aparto por ahí Porque me está entrando Mucho hambre Bueno Si os ha gustado Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribiros Darnos un like Compartir con todos Vuestros amigos O suscribiros A cualquiera De nuestras redes sociales Porque estamos Yo creo que Si no es en todas En casi todas Y importante Esto es Ferres Producciones Yo soy José Luis Oadana Y nos vemos en más vídeos Hasta luego Vamos a producir Proceder 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 Ya estamos de nuevo aquí Vamos a producir Producir Ya estamos de nuevo aquí Voy a producir Proceder Producir Sí Voy a producir Un globo Espérate Que lo produzco Producido Producir Producir Gracias por ver el video.